No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual como cuando estabas tú Sí, es cierto que no hay calor Ni en la casa y el olor de tu cuerpo sin igual Ya, ya la fuente se secó El canario ya murió, pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual como cuando estabas tú Es cierto que el rosal ya no da flores Y el amor de mis amores nunca más ha de volver Los niños me preguntan por su madre Cuando miran que su padre ya se muere de llorar Quisiera que me hicieras mucha falta Y gritarte que regreses, pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual como cuando estabas tú Quisiera que me hicieras mucha falta Y gritarte que regreses, pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual como cuando estabas tú Y gritarte que regreses, pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Gracias.